¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un programa más donde hablaremos sobre temas universales. Hoy tenemos unos personajes interesantes, Nieve Martínez y Jaume. No sé si lo pronuncie bien. Bienvenidos amigos. Gracias, gracias total. Atención, si estás aquí no es coincidencia, quédate para escuchar este programa. Sí, a ti que te gusta escuchar de ovnis, extraterrestres, enigmas, misterios, paranormal, entrevistas y noticias. Dale like y suscríbete para enterarte de más. Conducido por tu amigo Mike Navolta. Bueno amigos, sean bienvenidos, como les decía, a un programa más sobre entrevistas, temas universales. En el transcurso del chat voy a estar poniendo el canal de YouTube de nuestra invitada, Nieve Martínez. Y en la descripción del video están todos los enlaces para que la puedan seguir y puedan ver más información de lo que vamos a platicar hoy. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que ya están ahí presentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Buenas. Hola, hola, muy bien, con mucho gusto estar aquí. Mike, gracias, gracias infinitas y gracias a toda tu audiencia que nos están escuchando el día de hoy, que nos escucharán después. Gracias. Por supuesto, por supuesto. Bueno, saludos cordiales a los que a los que por ahí dejaron saludos. Anilene, Erika, Molina, Héctor Hernández, Tony de Paula, quien nos mira desde España. Este, y bueno, los que se van a integrar ahorita y los que lo van a ver en diferido. Muy bien. Este, Nieves, Jaume, ¿sí lo pronuncio bien, Jaume? Sí, está perfecto. Muy bien. Está perfectísimo. O sea, mejor no lo puedes decir, Jaume. Muy bien, Jaume. Bien. Este, me gustaría que nos platicaran para la gente que no nos conoce o no los conoce más bien a ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Y este, y pues bueno, ahorita ya vamos directo al tema. Jaume. Jaume. Básicamente, soy un navegador de lo que es la información y la energía desde esta realidad y todas las que hay más allá de esta. creando el método de desfase en el cual podemos acceder a todas las realidades donde nosotros nos representamos, pudiendo vivir experiencias que, desde cambio en la unidad familiar, cambio en el espacio donde estás viviendo, en el trabajo, en las casas, en todo el país. O sea, son cambios que te cambian la manera que entiendes cómo funciona el universo. Porque el universo no funciona como nosotros creemos. No. Nosotros vamos en avión, vamos en barco, vamos a un montón de sitios, pero no nos movemos de esta realidad. Con esta metodología podemos movernos, ver que todo ha cambiado, que la gente cambia, que hay gente nueva, etcétera, etcétera. Ahora podemos hablar si quieres, podemos extender un poquito más, pero para que me entendáis. Yo soy esa persona que se mueve junto con la realidad o las realidades. Muchas gracias. Bien. Yo me dediqué muchísimos años a todo lo que es la capacitación y la sanación cuántica. Soy terapeuta holística también y facilitadora en desarrollo humano con todos los procesos para la evolución del ser humano. Y también tengo un canal y hago entrevistas y hace un año nos conocimos, Jaume y yo, e hicimos una simbiosis impresionante. Yo también tengo un libro que se llama La adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Y llevo trabajando en este recorrido donde hablábamos hace un momento, antes de entrar al programa, este proceso de esta noche oscura del alma que hemos pasado cada uno y que nos lleva a este encuentro de almas al fin y al cabo. Y justamente desde hace un año para acá este encuentro de almas me llevó a encontrarme con Jaume y empezamos a difundir y a divulgar en común todo lo que es, todo lo que hacemos, todo lo que representa, lo que vivimos en nuestro día a día. Porque la verdad es que a eso nos dedicamos, a despertar conciencias y a ayudar a la gente a sintonizar con su verdadera esencia de una u otra forma. Entonces, hemos hecho una gira, de hecho, acabamos de regresar hace un mes y pico en Cancún, Lima y Montevideo, trabajando la metodología de sanación avanzada y expansión del ser y todo lo que son desfases y multidesfases, como dice Jaume, es acceder a esas otras realidades donde estamos cambiando conciencias, donde estamos tocando el entrar en otras líneas de tiempo, acceder a otras realidades y también un proceso de sanación donde a través de la energía, de esta información, realmente podemos modificar la percepción distorsionada que se tiene en estos momentos para sanar y liberar enfermedades que están por ahí. Entonces, esto es parte de lo que hacemos en estos cursos y ahora tenemos una nueva gira a finales de año en Monterrey, Santiago de Chile y Medellín, Colombia, que estaremos transitando por acá. Sí, muchas gracias. Es interesante lo que ustedes están manejando y platicando y dando a conocer, pero yo no sé qué es primero, si los desfases que mencionan o lo que tú mencionabas, Nieves, de las líneas del tiempo. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es primero? Creo que es lo mismo. Ah, ok. Bueno, ¿nos pueden explicar? O sea, es que yo ya los vi, sí, pero es que es una locura. ¿Nos pueden explicar qué es eso del desfase multidesfases? El desfase es una apertura que generamos y podemos generarla porque en la metodología tenemos algo que es único, que es lo que es la apertura del canal interno, o sea, un ensanchamiento de una estructura que tenemos en nuestro cuerpo de energía e información, el cual le damos un potencial tan grande que podemos alterar la realidad y poder hacer una especie como de apertura a otro sistema de realidades, mejor dicho, donde tú ya existes, entras y te das cuenta, hay muchas posibilidades que pueden ocurrir ahí dentro, pero una de ellas es el cambio de paradigma, es decir, te encuentras que compañeros de trabajo que tenías hace 20 años no están y en su lugar hay otra persona. Un núcleo familiar hay X personas y ha cambiado ese núcleo familiar. Casas, edificios, carreteras, todo ha cambiado y eso perdura siempre, a no ser que salgas de esa apertura que tú haces, eso perdura siempre, eterno. Puedes hacer dos cosas, generar una nueva apertura hasta el siguiente universo, el cual te va a volver a cambiar todo o regresas a tu punto de origen al cual llamamos fase cero. Y esto es un desfase, apertura dimensional hacia otros lugares. Hay muchos tipos de desfase, hay desfases que te dan un montón de cualidades donde tú aquí no puedes ni soñar. Desfase tesoro, desfase de abundancia, desfase sanador, desfase multiversal que he comentado antes, desfases densos, desfases los cuales tu vida va a cambiar de una manera u otra. Son tanto los cambios que los alumnos que hacen la metodología llevan consigo un cuaderno apuntando todo lo que están sintiendo, viendo y cambiando para traerse luego aquí. Y no solo eso, los aparatos electrónicos que se llevan allí empiezan a dar fallos, no solo a dar fallos, sino que se desincronizan con aparatos que están conectados en la fase cero. O sea, pierden todo control. Alteración de aparato electrónico, alteración de todo el sistema electrónico, de todos los aparatos que hay alrededor. O sea, lo que hacemos tiene una huella que está clavada ahí en la realidad, tanto en esta como en las que vamos accediendo. Casi, casi me suena la palabra que estamos en una simulación. Yo quitaría el cómo. Sin el cómo. Yo quitaría el cómo. Mira, nuestro cerebro crea la realidad. Eso se ha demostrado, lo han demostrado los científicos mismos con el experimento de la doble rengilla. En el cual es muy fácil de ver. El observador hace que algo sea de una onda o una particular. Es decir, una posibilidad, de un montón de posibilidades a una en concreto. Y eso lo cambia el observador. Por lo tanto, y eso lo hemos comprobado nosotros con la metodología, estamos envueltos de infinidad de ondas. Esas ondas, tu cerebro codifica las necesarias para que te muestre una realidad. Cuando vamos cambiando la percepción de esas ondas, aparece la siguiente. Y la siguiente. Están todas aquí. Pero no se materializan a menos que el cerebro esté codificado para que se materialicen. Y todos nacemos con esta codificación de esta realidad. Los desfases, cuando entras, tu cerebro hace así y cambia a la siguiente frecuencia. Por lo tanto, se muestra el decorado de esa frecuencia. Y cada vez que entras a otro, cambia otra vez el cerebro y cambia. O sea, es decir, somos un equipo biológico muy bien diseñado, en el cual también somos un cuerpo de energía e información. Y con esa simbiosis accedemos con el cuerpo y con el cuerpo energético dentro de esos lugares llamados desfases. ¿O sea que somos los gráficos más reales que puedes ver en tu vida? Sí, fíjate que nosotros, el ser humano, siempre intentamos reproducir algo que siempre hemos estado buscando. Estamos creando tecnología que es un pequeño fractal de lo que somos nosotros. Los ordenadores es una pequeña muestra de lo que somos nosotros. Somos ordenadores biológicos. Roger Penrose es un científico renombrado, muy renombrado. Él lo dice, la conciencia no está en el cerebro. Es un cerebro cuántico, el cual manifiesta una conciencia que está fuera de él. Y eso es lo que somos nosotros. Y Roger Penrose no es cualquier persona. Este señor lo buscas en internet y tiene, vamos, o sea, es venerado por todo el mundo científico, el científico ortodoxo, o sea, no del mundo de la energía. Y él mismo lo dice, la conciencia se expresa en el cerebro, un cerebro cuántico, a través de unas estructuras llamadas microtúbulos. Ahí es donde la conciencia se manifiesta en el ser humano. Y es ahí donde los desfases entran en acción, codificando, a raíz de cada desfase, una nueva realidad. Tú entras en el desfase y tu cerebro emite esa realidad. Es decir, la condensa, la vuelve física. ¿Cualquier persona puede lograr estos desfases o tiene que cumplir? Cualquier persona que sigue la metodología a pie de la letra puede conseguir los desfases. ¿Y cuál sería esa metodología? La metodología de desfase y multidesfase, la cual se enseña primero a activar quién eres tú, tu verdadero cuerpo, y después se le hace el ensanchamiento del canal interno. Gracias a ese ensanchamiento podemos hacer los desfases. Sin eso no es posible hacerlos, no es posible crearlos porque el cuerpo humano no tiene tanta potencia como para crear una monstruosidad tan grande, esa apertura. Toda la metodología que hacemos junto con Nieves, la sanación avanzada, habilidades especiales, todos beben de algo que lo cambia todo. Es el ensanchamiento del canal interno. Movemos tanto potencial, Mike, o sea, tanto que tenemos protocolos de prevención para destruir, o sea, aparatos electrónicos, coches, automóviles, electrodomésticos, o sea, tenemos que tener mucho cuidado. Este fin de semana, bueno, el anterior estuve haciendo en Alicante un curso y al activarnos saltó la alarma ante incendios del complejo y los altavoces empezaron a dar silbido, o sea, hacer una especie como de interferencia muy brusca. Y es así como funciona esto, es así como funciona. Tenemos tanto potencial que modificamos todo el entorno. Y ya te digo, con ese potencial es el que hacemos la creación de esas fases. Piensa, no sé si conoces las unidades Bobby, ¿sabes lo que son las unidades Bobby? No. Las unidades Bobby es un sistema para medir la capacidad energética de las cosas, el ser humano y los pozos energéticos. Un ser humano tiene normalmente de entre 6.000 a 8.000 Bobby. Si está por debajo de 6.000 Bobby, normalmente significa que tiene algún tipo de patología. Los alumnos de este fin de semana, siendo novatos, llegaron a 190.000 Bobby de potencia. ¡Guau! 190.000 Bobby. Y lo vieron diferentes personas usando sus metodologías para medirlo. Todos llegaron a la misma conclusión. 190.000 Bobby. Pero eso no es nada. Podemos llegar a millones de Bobby. Mike, una persona que tenga la capacidad y la experiencia, millones de Bobby. O sea, tienen tanta potencia que no te puedes acercar a ellos sin que se te ponga todos los pelos de punta y te empujen con su energía. Por eso se puede hacer este tipo de aplicaciones de hacer lo que son los desfases. Pero el cuerpo sí aguanta toda esa potencia de energía. Sí, lo aguanta porque lo hacemos desde el cuerpo de energía e información. Es decir, el canal interno no está en el cuerpo físico. Está en el cuerpo que está dentro de ti, que es el de energía e información. El alma, como que es decir, otro cuerpo. El cuerpo de luz, tú le puedes llamar de muchos nombres, pero siempre será el mismo cuerpo. Ese cuerpo tiene varias estructuras y entre ellas está el canal interno. En el ser humano es muy pequeñito. Por eso, muy poca gente tiene capacidades paranormales. Y si las tiene, normalmente no puedes coger cuando le vienen. Porque es como si haya un pequeño goteo. Lo que hacemos nosotros es ensanchar ese canal mediante las técnicas que tenemos, técnicas de linaje, que es algo exclusivo de la metodología, en la cual cambiamos ese tubito por una tubería industrial, para que me entiendas la analogía. Es tan grande el poder que se despierta que podemos hacer todas esas cosas que para los demás parece ciencia ficción. Guau, está interesante. Pero, bueno, voy entendiendo tu punto. Y aquí está nuestra amiga Nieves. Me imagino que los dos tienen funciones diferentes. Claro. Lo primero que tenemos que entender, Mike, en ese sentido, las funciones de las habilidades de linaje y todo lo que es ese ensanchamiento de canal, eso es parte de lo que hace Jaume. Pero toda esa preparación del cuerpo, lógicamente, requiere parte de un proceso. Esto es parte también de lo que hago yo durante la metodología, para que la gente pueda sintonizar con lo que en verdad es. Una de las cosas que tenemos que romper absolutamente son estos patrones, programas, pensamientos, creencias, todas estas emociones, todo lo que traemos cargando en el equipaje, que te impiden conectarte con lo que sí eres en verdad. Y esto es parte de mi chamba y mi sumatoria al curso, ¿no? Porque, lógicamente, durante demasiado tiempo nos creemos que somos este cuerpo físico. Y como te acaba de decir Jaume, todo se hace desde el cuerpo energético, que eso es lo que verdaderamente eres. Entonces, ahí es donde esa información transforma absolutamente todo lo que está aquí abajo, en la densidad de la materia. Entonces, cuando tú accedes a un desfase, entras en una realidad diferente, porque ahí la energía, la información, la conciencia es otra. Otra, a lo mejor es perfecta y entonces en esa perfección no acepta ni siquiera ni transmuta automáticamente la enfermedad que tú tienes. Por eso hay desfases sanadores. Y por eso automáticamente gente que, por ejemplo, tenía una sordera, de pronto, oye, tenía una situación donde no olía, pues ahora huele. Tenía una dolencia de rodilla y no sé qué. Pues ahora entra, porque entras físicamente. Esto no son meditaciones, ¿eh? Quiero aclararlo. Al entrar ahí, sana una dolencia que de pronto traía cargando 20 años. Porque su versión, ¿eh? Porque somos nosotros mismos energéticamente. Su versión en esa nueva realidad cambia absolutamente. La información es otra y entonces automáticamente modifica todos tus cuerpos. Pero obviamente, ¿qué te impide conectar con eso a veces? Pues este bagaje de lo que tú has creído que eres hasta ahora. Y eso es parte de lo que, en este sentido, es mi aporte y mi sumatoria. Tratar de limpiar todo eso para que estés mucho más conectado en este sentido. Cuando dicen que entras a una realidad, ¿es una realidad o es una dimensión? No, es una realidad. Es una realidad porque tiene la misma dimensión. Es 3D. Si entrésemos en otra dimensión, sería en multidesfase. Que si quieres, dentro de un rato hablaremos de que es un multidesfase. Pero lo que es el desfase en sí es una realidad tridimensional. ¿De acuerdo? Que tiene toda la complejidad igual que aquí. Y lo dicho, no es una realidad creada que tú creas cuando entras. No, es una realidad existente. Y todas las realidades existentes que tienes delante, que son infinitas, son infinitas, todas pueden llegar a ser diferentes. Ya te lo digo, llevamos un cuaderno de desfases en el bolsillo y no nos lo podemos dejar en la mesita de noche porque nos encontramos que está escrito por otra persona. O sea, han habido casos que han cambiado las libretas solo por dejártelas y no llevártelas contigo cuando creas un portal de desfase. Y esto, vamos, ha pasado varias veces. Incluso los contactos del teléfono móvil también han cambiado. Tenemos que llevarnos el teléfono, tenemos que llevarnos todo encima porque si nos lo dejamos allá, puede ser que cambie absolutamente todo. Por eso nos lo llevamos todo, Mike. Y es importante lo que ha dicho Nieves en lo de que llevamos un montón de porquería encima. Y es cierto. El primer paso es quitarte todo ese cargamento de porquería que llevas encima porque nosotros, desde el punto que nacemos hasta el día de hoy, estamos cargando cosas que no son nuestras. Los miedos de nuestros padres nos los inculcan. Su religión, su dogma, su creencia, todo. Y después nosotros nos creemos que somos libres. Y somos un producto manufacturado, Mike. Sí. Y ese producto de coña. No solo nos falta el código de barras. El código Iván diciendo tú eres un producto porque no eres real. Tu conciencia, tus gustos, hasta tu música ha venido inculcada por un amigo o por la época donde tú naciste. Fíjate, esa es una cosa muy importante. Reconocer que nosotros no somos lo que vemos cada día delante del espejo es fundamental. Es fundamental, Mike. Muy bien. ¿No hay consecuencias negativas al estar haciendo eso de despacio, de que entras a una realidad y luego vuelves a regresar? No. Ojo, si quieres te quedas, ¿eh? Sí, pues te quedas. O sea, no es nada más entro y ahora ya estoy un ratito y me voy. No, 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 tengo gente viviendo ahí dentro. ¡Guau! O sea, en el desfase tesoro, que yo sepa, a ver, entre 9 y 10 personas actualmente están viviendo en los denominados desfases tesoros y no quieren salir. O sea, ni les hables de que continuar experimentando nuevos desfases tesoros porque no quieren. O sea, no quieren vivir fuera de ese lugar donde todo les va de maravilla. O sea, es como estar en su mundo perfecto donde todo les va bien. Lo que pasa es que siempre digo, cuando aparece ese desfase, desaparecen los desfases porque no me quieren trabajar más. Ya se quedan ahí. Y lo ideal sería que continúasen evolucionando para adelante. Pero cada uno tiene la libertad de elección. La verdad es que lo de los desfases puede romper muchos, no sé cómo decirlo, muchas cabezas. Claro. Puede romper muchas líneas de entendimiento de cómo funciona todo eso. Si se entiende la línea de trabajo de varios científicos donde te cuentan que el cerebro es el que codifica la realidad, se entenderá perfectamente cómo es posible que los desfases existan. Y a través del ensanchamiento de canal, esto es ahí. Y está ahí y se ve. Y no solo eso. Cuando la gente entra en los desfases, aparece algo llamado síntomas de acceso. Cuando entras, de repente te tiran para atrás, te entra un mareo, te sientes como eléctrico, sientes que te tumbas para un lado. O sea, o hay más gravedad del normal, hay un oxígeno diferente. Es decir, sientes algo que antes no estaba. Tiras para atrás, sales del desfase, los síntomas de acceso desaparecen. Vuelves a entrar, vuelven los síntomas de acceso. Y lo digo, los síntomas de acceso es, vamos, la prueba irrefutable de que has entrado en otro lugar. Después lo que te va a dar el desfase es otra historia. Porque los síntomas de acceso no son el desfase. Los síntomas de acceso son la consecuencia de entrar en esos lugares. Y ya te digo, los síntomas de acceso cuando aparecen, pues te dejan completamente, ¡guau! ¿De dónde viene eso? Si hace un segundo eso no estaba. Tiras para atrás y desaparece completamente. Vuelves a entrar y vuelven a aparecer. Y los síntomas de acceso pueden ser desde leves a extremadamente potentes. Pero se sienten. Se sienten un montonazo. Y la gente alucina muchísimo ya solo con los síntomas de acceso. Y no se usan drogas, ¿eh? No se usa ninguna droga, lo aclaro. Ni nada por el estilo. Ni ningún aparato. Ni dormido. No, se hace despierto, con los ojos abiertos. Ojos abiertos. Y se hace y se entra y se continúa viviendo esa experiencia. Para siempre, si te quedas ahí. Bueno, si una persona elige quedarse allí, en esa realidad, ¿cómo continúa con su vida normal? ¿Continúa? Es que es una vida normal. Es que la vida ya continúa allí. Es decir, hay mucha gente que me pregunta, ¿quién se va a quedar con mis hijos en desfase 1, desfase 2? Si es un cambio multiversal. O sea, si es el multiversal, el de cambio de realidad. Digo, no. Ya habrá una versión tuya. Es decir, todas las versiones tuyas dan un paso hacia adelante cuando tú te desfasas. Todas, a la vez, dan un paso adelante. Tú imagínate un tablero de ajedrez infinito. Infinito por detrás, infinito por delante. Cada tablero, cada casilla del tablero, está una versión tuya. Cuando tú haces el desfase, todas las versiones tiran para adelante. Todas, infinitas para atrás, infinitas para adelante. Todas dan un paso. Por eso nunca va a haber una falta de alguien. ¿Me entiendes? Eso cuesta entender hasta que no se vive. El desfase hasta que no se vive es como decirte que el pollo sabe de una manera si tú nunca has probado el pollo. Tú te lo puedes llevar a imaginar un poquito. Pues, vale, el pollo puede parecerse algo, pero hasta que tú no pruebas el pollo, Mike, no sabrás. Tendrás una idea, a lo mejor, muy alejada o más cercana de lo que es el sabor del pollo o de una verdura, una fruta. Pero, ya te digo, hasta que tú no pruebas esto, no entiendes lo que es un desfase. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Cómo descubrieron esto? No, ahí vienen las habilidades del linaje. La habilidad del linaje es una habilidad que permite entender lo que es la realidad. Hay muchos sistemas, ¿de acuerdo? Antes que yo que tuvieran la misma habilidad del linaje. Nos lo vamos pasando. Ah, ok. Tengo una libreta ahí en la cual, pues, existen las personas que lo tuvieron antes que yo. Si hubieras un día, podemos hacer un programa sobre eso. Sobre habilidades del linaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo tengo yo. Dentro de un tiempo, el que sea, se lo tendré que pasar a otra persona. Se lo tendré que pasar a otra persona. Mi contribución, mi contribución. Bueno, haciendo un inciso, hay gente conocida que fue desfase, o sea, que fue linaje, ¿de acuerdo? Cuando esto ya te comentaré nombres. Pero mi contribución a día de hoy es la apertura de canal interno, el ensanchamiento canal, la metodología de sanación avanzada, y desfases y multidesfases. Esta es mi aportación usando esa habilidad para que fuera posible todo este potencial humano. Porque yo creo que el ser humano tiene que reconocer su divinidad, pero siendo una divinidad activa y con el poder real de la divinidad activa, no una a medio gas. Una persona que tenga un canal ensanchado pequeñito, eso no me sirve para nada un canal ensanchado, un canal pequeñito. Tenemos que despertar todo nuestro potencial. Y yo creo que llegó el momento de no depender de nadie. Es decir, los alumnos cuando trabajan conmigo, ya ellos hacen la metodología conmigo, tienen una web para hacerme preguntas, porque es largo la metodología, es muchísima información, tienen meses de trabajo, pero vuelan solos. No requiere ningún gurú ni ningún maestro. Vuelan solos. Y esto creo que es lo fundamental para el ser humano. El tema de los gurúes, de los maestros, creo que ha quedado caducado, porque si no, entran los diosismos. Y a mí los diosismos no me interesan. Cada uno es divinidad. Todos somos divinidad. No hay un divinidad de primera, de segunda y de tercera. Y creo que es la primera cosa que debemos de romper. Los dogmas de los diosismos. De uno está ahí arriba y el otro está aquí abajo. Adorando a... No, eso... Y Nieves lo sabe, es lo primero que quiere romper. Porque cuando te ven, ¡Ay, ya, ama, Nieves, no sé qué viene aquí! Como... No, somos todos iguales, chicos. Ni Nieves es diferente, ni yo soy diferente. Y esto es algo que tienen que entender todos. No existe nadie mejor que nadie. Existe una especie como de bagaje. El bagaje, pero todo el mundo tiene bagaje en algo. Hay gente que es muy buena haciendo, yo qué sé, cosas en manualidades, cocina, programación, ordenador, los que son... Todo el mundo es bueno en algo. Y no por eso los tenemos en un pedestal. Y eso es una cosa que todo el mundo debería entender. Los egos exacerbados creo que sobran. Todo esto que nos están relatando y contando es muy fascinante, ¿no? Digna de una película. Pero yo les quiero preguntar algo. Derivado de esto que están dando a conocer, ¿no han recibido alguna amenaza? ¿Amenaza de qué? No sé, por parte del gobierno, por andar divulgando algo. No. A ver, ¿quiénes somos nosotros? Somos divinidad, Mike, ¿no? La divinidad se mueve en una sintonía. Ellos se mueven en otra. Somos invisibles. No existimos, Mike. ¿Cómo van a encontrarse? ¿Cómo se van a juntar el agua y el aceite? Tú puedes mezclarlo un millón de años. Un trillón, infinidad de años. Dejas y se separan. Y tú matándote ahí a mezclar, a mezclar, a mezclar. Trabajamos en otra sintonía, en otra frecuencia. No nos vemos, Mike. Híjole, es que esto rompe mi línea del pensamiento. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo, de verdad. Tienes que probarlo y ahí se te acabará de romper si te queda algo de pensamiento. Porque te das cuenta de lo irreal que es la realidad. Muy bien. Ahora, si una persona está muy lastimada en su vida sentimental, emocionalmente, ¿es posible que pueda lograr estos desfases? Ahí es cuando entraría la metodología sanación avanzada, que tratamos también el emocional. También entra la sanación emocional. Cuando se hace el trabajo y básicamente se entiende la inocencia de los que somos. Que dentro de todo lo que nos está pasando, nos pasa porque somos inocentes. Porque no había un punto de hacerlo mejor. No se podía hacer mejor. Por lo tanto, lo hayamos hecho bien o mal. Y eso de bien o mal es muy susceptible de ponerse bien o mal, como dice Nieves. Eso no se puede decir que es bien o mal. Es el punto de consciencia en el cual estás. La consciencia del ser, que dice Nieves, es básicamente la inocencia desde el punto donde te encuentras. Si tú no sabes hacerlo mejor... A ver, tú a un león, si lo invitas a tomar café a tu casa, tú vas a hacer el postre. ¿Me entiendes? O sea, no va a tomar el café. O sea, es un león. ¿Qué esperas de un león? Claro. Y hay gente que espera que un platanero dé melocotones. No. Hay que entender desde el punto donde estamos. ¿En qué punto estamos? Y desde ese punto es de donde empezamos a trabajar. Que te miras el espejo y te dices, te odio al reflejo que eres tú mismo. ¿Vale? Eso es sinceridad. Entendemos que tienes un problema contigo mismo. Vamos a empezar a trabajarlo desde ahí. Pero estés donde estés, te ames o te odies, que haya sinceridad. Y desde ese punto, nieves y un servidor, empezamos a trabajar. Y ahí es donde empieza la reestructuración y lo que es la esencia del despertar del ser. Y cuando sabe el potencial que tiene, empezamos a hacer todo lo demás. Lo que se consideraría paranormal, que de paranormal no tiene nada. Lo paranormal es la gente que no tiene ninguna habilidad. Porque para mí, un dios que no tiene habilidades, es como un dios que está ciego y mudo y sordo. ¿No? Traemos, Mike, en ese sentido, déjame un poco. Traemos muchas cargas, traemos muchos doctrinamientos de siempre sentirnos menos. Y nos han hecho sentir a lo largo de nuestras vidas los pecadores, los malos, los culpables, ta, 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 ta. Pero esto no son más que formatos, patrones, viejos programas que hay que liberar. Más allá que quedarte enganchado en un bucle permanente en eso, lo que sucede es que cuando tú empiezas a reconocerte en lo que sí eres en verdad, todo esto se empieza a desintegrar. Cuando empiezas a acceder a esa conciencia, a esa energía, información, frecuencia, todo empieza a difuminarse. También, todas esas situaciones amenazantes, como decías hace un momento, ¿quiénes les han amenazado? No, todo eso es oscuridad, todo eso se empieza a desintegrar. Ante la luz que empiezas a irradiar, ante la potencia que empiezas a tener, como decía Jaume, cuando empiezas a trabajar con la metodología, la luz se expande y tú eres eso, energía, existencia, información que empieza a brillar, a emitir más luz y empieza a abarcar mucho más en tu camino. Entonces, es como encender la gran cerilla dentro de la habitación, pues no hay nada que se pueda quedar a oscuras, siempre habrá un resquicio de luz y lógicamente te vas alineando con esas frecuencias. Hasta los perros, cuando entras en un desfase, lógicamente los animales, luego, luego que tú echas reversa en el desfase, te sienten igual, te ven indiferente, o sea, todo es diferente o cuando estás dentro del desfase, ellos lo detectan luego, luego. No te conocen, no te conocen, ya saben que es la versión, sí, sí. Y has estado con ellos a lo mejor 10 años y de pronto dicen, hasta te gruñen, porque eres diferente, tu información es distinta. Eres otra versión, eres otra versión que ellos no conocen. Sí, es algo, híjole, apabullante. Esto me recuerda, por ejemplo, a unas anécdotas o historias de personas que han tenido experiencia cercana a la muerte, que cuando van al siguiente nivel, su vista se expande, su tacto, su olfato, todo se expande, y se sienten más vivos que aquí, no quieren regresar. Y cuando les dicen, sabes que no es tu tiempo, tienes que regresar, les da por una gran depresión. ¿Es algo parecido a eso? No, no es nada parecido a eso, es diferente, es diferente, porque lo que es una experiencia cercana a la muerte, la cual hay una técnica en sanación avanzada y en multiesfases que se llama el desanclaje. Podemos ir a visitar con el desanclaje a los difuntos, en el llamado espacio blanco envolvente. O sea, sin morirte, vas a ver a los difuntos, te dan información y luego la compruebas aquí y te das cuenta que es verdad. Ves a tu abuela, le dices, dile a tu padre que de pequeño le dije esto, esto y esto, y tú no lo sabes. Vuelves y le dices a tu padre, esto, 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 y necesita un desfibrilador porque le dan un ataque cardíaco. Pero dice, esto no lo sabía nadie. O sea, ¿cómo sabes eso? O sea, podemos ir a visitar a los difuntos con el desanclaje. Que es una técnica de sanación avanzada para justamente sacar el miedo a la muerte. Para que vean que la vida continúa, usamos la metodología de desanclaje, que está dentro de sanación avanzada, y multidesfases para que ellos vean que no se pierde nada cuando te mueves. Los ven, mira, cuando van al espacio blanco envolvente, que eso es un desfase, ¿eh? Esto es otro lugar, o sea, es donde van los difuntos. Cuando llamas a tu familia aparece gente que ni sabes ni has visto nunca en tu vida porque son más antiguos que tú. Y a lo mejor si miras de foto antigua los ves después ahí. Mascotas que ni te acordabas de ellas porque eran muy pequeños cuando murieron. O sea, todos vienen allá y los puedes tocar, abrazar. Te dan información de primera mano que tú no conoces y puedes comprobar después abajo. O sea, estamos hablando de una metodología que es integral. Lo abarca todo. O sea, lo abarca absolutamente todo. Y para más colmo, después los metemos en los desfases. Para ver que tú eres infinito en todas las direcciones. ¿Qué te parece, Mario? Eso sí no te lo esperabas. No, 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 no. Esto es una locura. Pero ¿cómo rayos? ¿Cómo rayos? No tenemos... Ensanchamiento de canal interno se llama, Mike. Los rayos es ensanchamiento de canal interno. Gracias a eso es posible todo eso. Esta es la punta de lanza de todo el esquema que viene a acceder a una gran evolución. En lugar de quedarnos evolucionando aquí toda una vida, pasando por montones de situaciones, empezamos a evolucionar en esta vida a otras realidades donde vivimos, aprendemos la experiencia, la integramos. Bueno, seguimos el viaje. El viaje es un proceso evolutivo de lo que tú eres, de ese ser, de esa alma, de esa existencia. Pues se trata de aprovechar el camino y aprender, integrar y vamos, seguimos viaje. Exactamente. Normalmente se quedan unos dos meses en el desfase y cuando pasan los dos meses cambian de desfase y se van a otro lugar. Se tiran dos meses y otro lugar. Y así es el protocolo, es ese a día de hoy, de vivir durante dos meses la experiencia, ir apuntando todo. Y hasta que quieren regresar, deshacen todo el camino de portal desfase, que los portales desfase son infinitos y son eternos, a no ser que tú los cierres. Entonces, vuelves al cero y toda la información se vuelve hacia ti, la original tuya, y se desfasa la información adquirida por esos desfases y vuelves a tu punto normal. ¿Que quieres volver a entrar? Entras y vuelve a cambiar todo. Síntomas de acceso, síntomas de acceso y te das cuenta que está, te todo cambia. Síntomas de acceso, síntomas de acceso, síntomas de acceso y vas cambiando. Y así vas evolucionando, porque el desfase lo que te da es una evolución de entender que la consciencia, no solo eres tú la consciencia. La consciencia es universal y está en todas direcciones, en todos los formatos y en todas las realidades. Entender esto te da la evolución más preciada, de que eres infinito. Y que, como te bien dicen, mi padre tiene infinitas moradas, ¿no? Yo te diría más, y tú vives en cada una de ellas, en los desfases. Así es. No, 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 es una locura. Pero si esto es el desfase, ¿qué rayos va a ser el multi...? Las realidades espirituales de los desfases. Es decir, cada desfase tiene una realidad espiritual diferente. Y eso es el multidesfase. Con el multidesfase podemos acceder, mediante diferentes protocolos, a cualquier parte del mundo y ver lo que hacen las personas en ese lugar, en ese momento. Podemos ir a las ciudades intraterrenas. Podemos ir a las realidades espirituales de cada desfase. O sea, eso es el multidesfase. O sea, si el desfase ya es espectacular, viene y existe el multidesfase, en el cual, a raíz de lo digo, a tal lugar haces un procedimiento y ves lo que hace tal persona en tal lugar, en ese mismo momento, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes entrar en cualquier sitio, en casas, ver lo que están haciendo dentro. O sea, cualquier lugar puedes acceder dentro del planeta, fuera, donde tú quieras. Que no es viaje astral, ¿verdad? No, 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 no es un viaje astral. Se hace con el cuerpo. No, 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 no. Y se hace despierto. No es un viaje astral. No, no, no. No, no, qué va, qué va, qué va. Todo es despierto. Todo. No, no, qué va. En multidesfase tú puedes acceder a lo que hay dentro de un volcán o dentro de algo y observar y sentir y vivir y ver, empezar a ver y a vivir lo que hay de ese otro lado que normalmente no podrías acceder en términos de esta densidad de la materia. La Cueva de los Tallos, por ejemplo. La Cueva de los Dioses. A Aramuru también, lo que dice Nieves, también hemos entrado dentro. O sea, no hace falta ni el disco para entrar. El disco que usaban los antiguos dioses se puede entrar dentro porque somos Dios, Mike. Es que si entendemos que la realidad está por debajo porque nosotros somos los creadores, una realidad no puede estar por encima del creador de la realidad. Por lo tanto, desde nuestra percepción, la realidad es hágase tu voluntad. Si no, seríamos títeres de la realidad. Si somos divinidad, hágase tu voluntad, no la de la realidad, de voluntad. ¿No? Estoy sin palabras. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado oculto este tipo de información? No ha estado oculto. Viene cuando la persona está preparada. Esto está ahí. Es como lo del agua y el aceite. Hay vibraciones que se encuentran. Mike, has encontrado esto hoy, pero esto hace tiempo que está. Ha tocado estar aquí hoy, ¿vale? Ha llegado hacia ti esta información. Pero hay tanta gente que ya lo ha hecho antes que ahora toca aquí. No hay un antes y un después. Hay un momento adecuado para que llegue. Lo que pasa es que la gente cree que esto es un decorado. Que es un decorado, sí que es un decorado, pero no es el único decorado. Hay infinitas obras de teatro igual que estas. Solo hace falta saber dónde está la puerta para entrar. Y hasta crear esa puerta para entrar. Que la puedes hacer en cualquier lugar. No necesitas estar en ningún lado. En tu habitación están todos los universos ahí juntos. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades están ahí. ¿Qué hace tu cerebro? Codifica la realidad que le toca. Haces la apertura. Entras y tu cerebro dice, vale, te muestro esto porque estás codificando esta otra. Entras al siguiente. Otra, 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 otra. Así infinitamente. Todas están aquí. Todas están en el mismo lugar. No hay que ir a ningún sitio especial a hacerlo. Por ejemplo, te pregunto esto porque son dudas que me salen. Si yo me animara, si yo pudiera hacer el multidesfase, voy a una ciudad intraterrena, estoy viendo esos seres. ¿Esos seres no notan mi presencia? ¿No me voy a meter en problemas? No, sí te van a notar tu presencia. No solo te van a notar, te van a ver, te van a observar. Te van a hablar, te van a decir cosas. Creo que tenemos una percepción muy equivocada y pensamos como un humano, ¿no? El humano siempre piensa en lo peor. ¿Qué voy a perder? Y yo te digo, ¿por qué la gente no se pregunta qué voy a ganar? Voy a ganar. La gente dice, ¿qué voy a perder? No, vas a ganar. Porque todos son ganancias. Piensa que un ser que tiene el canal ensanchado tiene las puertas abiertas a ese lugar. Porque va con energía vertical, no horizontal. Es energía de evolución, no energía estancada. Si tú eres esa divinidad encarnada, lógicamente no te pueden hacer nada. Eres intocable. Aparte que no te van a hacer nada porque son gente de alta evolución. Ya de entrada. Exacto. Tienen otra frecuencia. ¿Por qué no los vemos normalmente? Por nuestra densidad. Porque los que estamos muy bajos en nuestra frecuencia y vibración somos nosotros. Entonces, aquí, aquí a mi alrededor, pues hay un montón de entidades, de seres, de... ¿Por qué no los vemos con los ojos? Porque lo queremos todo ver con estos ojos físicos. Y lógicamente nuestra densidad en la materia no nos permite. En el momento en que se hace ese ensanchamiento de canal y esa estructura se habilita, que había estado deshabilitada de alguna manera, pues entonces empieza a funcionar la energía y empiezas a generar que esa estructura tiene una mayor potencia para acceder a ver lo que hasta ahora ha sido invisible a los ojos. Tú piensa, Mike, un novato, un novato, 190.000 bobbies. Piensa en eso. Cuando lo normal son entre 6.000 y 8.000. Una persona que tiene experiencia mueve millones de bobbies de potencia. Solo con la movilización de energía en el canal interno. Tú imagínate la potencia que hay ahí acumulada. Nada en el planeta emite tanta potencia. Y te digo, pues la gente se cae de culo literalmente cuando mira las unidades bobbies que movemos. No se lo creen. O sea, no se lo creen, de verdad. Es que no se lo creen. Porque nunca han visto esos números. Nunca los han visto. O sea, es algo completamente nuevo. Rompemos todos los esquemas, Mike. Definitivamente. Definitivamente. Yo aquí cuando empecé a hablar sobre estos temas siempre he dicho, estamos coexistiendo con seres, pero no los vemos, pero están allí. Es interesante. Y si los vemos, no les hacemos caso. Que eso pase con muchos niños. Que los ven e intentan apartarlos cuando aquí lo ideal sería que los padres fueran conscientes y ayudaran a esos críos a entender lo que les pasa. Muchas veces bloquean y después salen patologías justamente del bloqueo que han hecho. Mucha gente me viene diciendo yo de pequeño veía o yo sentía. Digo, vale. ¿Por qué lo bloqueaste? Por miedo. Y normalmente es un miedo a lo desconocido porque unos padres te dicen es que esto es malo. ¿Cómo que es malo? Si un crío nace con una habilidad ¿cómo va a ser malo? ¿Cómo va a ser malo una habilidad especial? Y ahí estamos. Y eso sucede en otras culturas y se premia. Se hace que se desarrolle esa habilidad. Aquí lo contrario. Aquí te dan una colleja. Aquí te dan un pomo. Un sape. Y te dicen no digas nada de eso. Un sape. Un sape. Es que Nieves me enseña la versión en México de las palabras en español. Ahora sé que es un sape o una colleja. Claro. ¿Cuánto tiempo dura una persona para poder hacer su primer desfase? Porque no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor una persona es más está más no sé cómo decirlo más congeniado para hacerlo más rápido y quizás otros no, no lo sé. Normalmente durante las formaciones ya hacemos desfases y un 95% de las personas ya sienten los síntomas de acceso la primera vez que entran. O sea, dicen hostia, ¿qué es esto? O sea, la metodología está dividida en diferentes partes y el alumno sabe en qué parte está y la parte que tiene que ir trabajando. Pero te digo durante la formación ya se entran en desfases. O sea, ya se entran desde la misma formación y los síntomas de acceso hacen apariencia. O sea, aparecen. Por lo tanto, es rápido. ¿Cuándo se tarda en dominar todo esto? Esto se trabaja toda la vida porque siempre se está aprendiendo. Siempre aparecen cosas nuevas, desfases nuevos que es inabarcable. O sea, es inabarcable. No hay manera de decirte esto es infinito, no se puede acabar nunca. Muy bien. Si a alguien le interesa hacer esto con ustedes, ¿con quién? ¿Quién trabaja primero con él? ¿Nieves o Jaume? Bueno, en la gira somos un equipo que trabajamos al mismo momento. O sea, no, es el mismo momento. Y todo está en metodersame.com, metodersame, que está ahí sobrescrito, .com. Ahí está la gira que hacemos nieves en un servidor que haremos a final de año a Monterrey, a Santiago de Chile y a Medellín, Colombia. Muy bien. Bueno, amigos, en la descripción del video está el enlace que está mencionando Jaume y están todas las redes sociales también allí, aquí en el chat. Como yo les decía, se está poniendo el canal de Nieve Martínez para que sigan. Híjole, es que esta información es una bomba, caray. Este... Sí, es una bomba, pero cuando ya se integra se normaliza. Fíjate, te digo, hay gente que está viviendo desfasada y no piensa volver al desfase cero, que es el des... Llamamos desfase cero a donde hemos nacido. Donde nace nuestro cuerpo físico le llamamos fase cero. Pues la gente, hay gente que no quiere volver más a fase cero. Se quedan ahí porque las cosas le van muy bien. O sea, la gente quiera a esa persona, la ama, la trata diferente. Hay gente que ha entrado en desfases y ha encontrado gente que nunca había hablado con ella, que siempre le giraba la cara y en esa versión la abrazan, abrazan a esa persona y dice, caray, diría, fríjole, como dices tú, me está abrazando esa persona que pasaba olímpicamente de mí. Vas a un parque y te encuentras que árboles son otros árboles, otros edificios, otros lugares, dices, caray, tengo una señora que vive en Tortosa que le desapareció una autopista entera. Es decir, al entrar en el desfase dijo, es que, yaoma, es que no están las mismas carreteras y hace 40 años que estoy viviendo aquí. 40 años y ha cambiado todo, o sea, no está lo mismo y edificios, o sea, son otros lugares. Sí, es lo que... Multiversal, si tomas el Multiversal, o sea, entras en el Multiversal. Sí, es lo que te preguntaba hace unos momentos, pues, si yo entro y me quedo allá, ¿quién continúa yendo al trabajo si yo estoy por allá? ¿Sería mi otro yo? No, sí, ya te he dicho, o sea, todos avanzan hacia adelante. Sí, sí. Todos avanzan hacia adelante, Mike. Híjole, interesante. Claro, hay gente que hace desfases y no se encuentra con otro compañero de desfases porque en esa realidad ese compañero no existe. Es decir, todos tenemos infinitos caminos hacia adelante, pero no por ello nos tenemos que cruzar en los mismos. Hay gente que no está en ciertos desfases, hay gente que sí. En los que tú abras, siempre habrá una versión tuya, pero si entras en el de un compañero que puedes entrar en compañeros generados por otros, por desfases generados por otros compañeros, a lo mejor ahí no existe una versión tuya. O sea, es todo, es muy complejo de explicar en tan poco tiempo. Claro. Interesante. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo hicieron? Por ahí hice un amigo en común por Rodolfo, un gran amigo mío, Rodolfo, un fuertísimo abrazo, nos presentó y nos recordamos, me imagino, porque esto no fue casual, nos encontramos en un lugar y a partir de ese momento cuando volvimos a España Nieves dijo, vamos a dar una entrevista, empezamos a mover, empezamos a ver un flujo de información, ¿qué? ¿Hacemos una gira? Hacemos una gira y ahí estamos planeando la segunda gira. Sí, así fue, nos conocimos el año pasado, hizo un año en febrero, hicimos, nos presentó un amigo aquí en Ciudad de México, porque Yauma vino a Ciudad de México hace, había hecho un año, había venido y entonces nos presentó como, tienes que conocer a la loca de mi amiga y tienes que conocer a este loco amigo y bueno, nos vimos ahí en el Zócalo y así conocía también lo que era el Zócalo porque no le había dado ni tiempo y ahí fue así como haber conocido a alguien de toda la vida, una unión muy mágica y recordarnos realmente, recordar que como almas quizá no nos habíamos visto pero que en este plano realmente hay una unión que va más allá y nos recordamos y fue hablar, ponernos a hablar como si nos conociéramos de todas las vidas, así. La verdad es que sí, o sea, fluyó de una manera que dices, esto es un recordatorio, no es un conocimiento de algo nuevo porque, o sea, ya nos hicimos las entrevistas, ya fluyó todo, o sea, digamos que, Nieves, 70, 80 entrevistas ya hechas, desde aquel momento de encuentro, solo ha habido una o dos veces que no hemos podido hacerlo por el tema de la gira y así, pero todo demás, cada semana tenemos un encuentro en directo en el canal de Nieves Martínez y ahí está y la gente nos espera, siempre nos pregunta sobre desfases y bueno, la gente está muy ansiosa de hacer y de vivir en primera mano todo esto. Todo esto se ha ido difundiendo muchísimo en este último año, o sea, ha sido realmente una expansión y un conocimiento donde hay muchísimas personas con muchas ganas porque además de los desfases y multidesfases, algo que vamos a hacer también a finales de este año es el desarrollo de esas habilidades que bueno, ya no hablamos mucho de ese tema de lo que es el curso y esas habilidades innatas o adquiridas de una u otra forma que también se pueden desarrollar con este potencial y con este ensanchamiento del canal. Somos potencia pura, Mike, somos potencia pura, es decir, hagas lo que hagas hazlo desde una divinidad activa. Si eres divinidad activa y tienes el potencial despierto, o sea, hagas lo que hagas, ahí está Dios. Por supuesto, este, si alguien está interesado, estemos amigos, ¿tiene que ir a la gira que hacen ustedes o también puede ser en línea? A ver, en línea yo doy los fraccionados, es un curso fraccionado que durante una hora a la semana, durante cuantas semanas doy la metodología, pero que es la gira en los próximos cursos que están para hacer en intensivo y en presencial, estamos ahí en Monterrey, iba a decir en Lima y en Montevideo ahora, Nieves, en Monterrey, en Santiago de Chile y en Medellín, Colombia. Se pueden hacer online, pero son 40 semanas, porque toda esta metodología y todos estos protocolos requiere de muchísimo trabajo y de muchísima constancia en todos los ejercicios. Son cursos muy vivenciales, son cursos muy prácticos, no es rollos teóricos, no es un montón de conferencia y bla, 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 sino al contrario, es práctica, 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 la práctica hace al maestro y lógicamente todos los ejercicios están basados en practicar y darse cuenta. Lo mismo el de sanación avanzada donde con tu propia energía sanas a otros con tus manos, o sea, no usamos aparatos de ningún tipo, ¿eh? Entonces, lógicamente todo eso se requiere práctica y para ello se requiere la disciplina. Lo mejor en un momento dado es el curso presencial porque te permite pues acceder a otros desfases de otros compañeros, hacer sanaciones en grupos, o sea, ayuda mucho todo lo que es presencial. Claro. Este, estimados amigos, pues hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado. Repito, en la descripción del video viene toda la información de nuestros invitados. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, amigos? Despierta, despierta tu divinidad activa, no pasiva. Despierta un potencial que creías que no era posible. Ahí lo tienes. La posibilidad la tienes ahora mismo en tus manos. Ahora depende de ti. Es que no hay nada más que decir. La última palabra siempre la vas a tener tú. ¿Quieres algo extremadamente diferente? Ahí lo tienes. Methodersame.com Mutuersame. Es el momento de reconocerse como el ser divino y poner esta divinidad en acción. Es el momento de recobrar tu propio poder personal, bella alma. Y adelante, si resuenas con esta información, recuerda, encuentras toda la información metodorsame.com Ahí está toda la información de la gira que estaremos en Monterrey, Santiago de Chile y Medellín, Colombia. Muchísimas gracias, amigos. Toda esa información está en la descripción del video. Solamente le dan click al enlace y sería todo. Jaume, nieve, muchísimas gracias. Dice Silvia que sí quiere. Bueno, pues ahí en la descripción del video está la información. Muchísimas gracias, yo les agradezco, esto es una bomba para mí, increíble. Esperamos en Monterrey. Hazla creíble ahora, Maica, hazla creíble. Hazla creíble y vívela en primera persona. Hasta pronto, amigos, cuídense mucho. Gracias, gracias. Gracias.